Las provincias han resignado recursos para que haya superávit en el ANSES. ¿Y qué se le va a dar a las provincias? No sabemos, porque este plan está hablando todavía de una implementación que desconocemos y probablemente sea por las organizaciones sociales. Yo decía recién, 4.000 millones de superávit. ¿Y el resto? No, y además, ¿por qué la plata del superávit no se usa para la recomposición de los saberes jubilatorios? Eso es universalizar las políticas. Que a los jubilados les alcance para llegar a fin de mes, también genera un sistema más equitativo. No solamente tenemos que hablar de parches. ¿Qué va a pasar con el plan Familias, con el plan Cooperativas? ¿Cómo se implementan? ¿Quién está recibiendo esos recursos que son millonarios? Y la desigualdad y la inequidad no se mejoran en la Argentina. El Estado se está financiando intrasector público, está manoteando la caja. Cuando se discutió este tema hace un año, porque a veces puede parecer que la oposición es apocalíptica, pero está claro que muchísimas veces los objetivos políticos de este gobierno no están en la letra del proyecto de ley. Cuando se discutió dijimos, se quieren manotear la plata de los futuros jubilados. Mire, el promedio de edad de los que estaban en las AFJP era de 40,8, 40 años, 8. Fíjese si no tienen para gastar plata. Pero el problema es que esa gente en algún punto va a llegar a jubilarse y se va a terminar jubilando con la mínima. Por eso decimos, ojo, no hay que financiar una cosa que es justa con una plata que es injusta sacarla desde allí. Por eso planteamos renta financiera. Esperemos que actúen los organismos que la misma ley creó para controlar los fondos franceses. Es que no funciona, porque la verdad que desde el Parlamento se han pedido informes detallados y es muy poco lo que se nos ha dicho desde el Ministerio de Economía. Pero además me gustaría una última reflexión. Bueno, ese abrazo de la Presidenta con Milagros, yo diría, a ver, ¿por qué ese abrazo no es con la sociedad? ¿Por qué tiene que ser un intermediario el que genere esta redistribución en las clases más marginales? ¿Por qué el Estado no marca con una presencia y con transparencia lo que debe hacer y no debería haber abandonado nunca? Me parece que es una mala, una señal muy complicada del gobierno. Como que se redobla la apuesta. Se está generando una división entre los argentinos. Se ha decidido no hablar a un sector de la sociedad, que es la clase media, porque este tema también deja afuera a muchos argentinos que la plata no le alcanza para llegar a fin de mes. En las provincias, como le decía, donde las provincias no pueden pagar los sueldos y de eso no se habla. Silvana Yudici, Juan Carlos Morán, diputados, gracias. Gracias por la presencia. Los títulos puntuales, 23.30.